Y solo faltas tú, para que te renuevas con nosotros Si, ven a bailar y a gozar, con estas hermosas melodías Orquesta, Super, Super, Sinfónica y Amor Con la dirección musical de Rigoberto Palpa y Yael Palpa, los hermanos Palpa Si, 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 vamos a bailar, vamos a gozar, ay que rico Muévete, muévete, muévete Sabor Musical Para los paninos de la orquesta, Super, Sinfónica y Amor Gerardo, Inés, Cecilia, Zenobia, Yelica Rojas, victorio Toda la vida por Sanchamarca, Barrio Arequipa Y para el joven, Fernando Ramos, cierro Por Casablanca, toda la vida Super, Super, Si, es tu orquesta Super, Sinfónica y Amor Siempre manteniendo la esencia de sus melodías Arriba las manos, arriba y arriba Vamos a bailar, vamos a gozar Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura 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 Mueve la cintura